El conjunto de la Plaza Mayor es valioso por los elementos que componen el espacio público. En un plano fechado en 1842, estaba señalizada el área ubicada frente a la iglesia parroquial, que entonces estaba en proceso de construcción. En la medida que el comercio del azúcar en el Valle de los Ingenios fue próspero, los hacendados buscaron a cualquier precio un espacio para construir sus palacios. Así fue como llegaron don José Rafael Ortiz, los Sánchez Isnaga y el matrimonio de doña Ángela Borrelli Lemus y el Conde Brunet. No fue hasta el siglo XIX que la plaza adquirió el camino.